con crédito educativo pero es que tú eres una excepción y se murieron yo no soy ninguna excepción aquí hay maestros que están en mejores condiciones económicas hay maestros que son ricos pero de un millón hay un rico rico porque heredó de su fortuna pero no por la migaja que le dan entonces tú te imaginas que el presidente Leonardo Fernández en foros internacionales hablando hoy en un foro al otro día viene la república americana y le envía a sus congresistas que cuidado si aprueban el 4% a educación en los países donde la educación son doble posa, doble moral no es verdad que un pueblo puede crecer desarrollarse donde no invierte en educación sin embargo en gasto corriente y entre comillas gasto corriente tú te vas a hacer presupuesto que yo te lo deposité y vas a encontrar esa nominilla pagándole a funcionarios un millón quinientos mil mensuales ustedes no lo van a rebajar no lo van a rebajar ni van a quitar los consulos tú sabes lo que es ni van a quitar nada de eso lo van a quitar el incumbence tú te crees que la gente que anda atrás de ustedes que es para que les rebajen eso es que tú no puedes pensar diciendo que no vamos es que tú tienes que decir que estos que están deben cumplir con la constitución y la ley eres tú que tienes que decir respetar con la ley y la constitución no podemos decir lo que pasó ayer sino lo que está aconteciendo hoy ustedes van a hacer lo mismo y él le dijo a usted ¿cómo? no, usted tiene que esperar y Polito lo hizo usted no puede hacer un análisis fortuita y analizando el futuro yo no puedo en base a un engaño de Leónel Fernández tú sí puedes hacer eso usted no puede venir a Leónel tú sí puedes venir a difamar aquí de gobierno tú sí puedes venir a difamar de gobierno usted le ha hablado mentira al pueblo dominicano o acaso no fue Leónel el que te dijo a ti que te iba a bajar el gasol él no me lo dijo a mí el gas la gasolina el pan la bichuela el aceite el arroz la leche los niños seguridad ciudadana seguridad social el pueblo la juventud y a mí también y no fuiste capaz de detener el triunfo de Leónel y no fuiste capaz de detener el triunfo de Leónel porque compraron a los infelices de este pueblo porque ellos se benefician de la miseria de este pueblo los someten a una miseria a una pobreza extrema para luego comprarle el voto por doscientos pesos tú estás más cerca esa es la verdad compañero tú por eso el pueblo americano y hace denuncia y está esperando Marino el dieciséis de mayo para votar abrumadoramente por Miguel Vargas y sacar a Leónel del Palacio Nacional cálmese no estoy calmado yo voy a ver lo que estoy orientando mi pueblo una pregunta una pregunta producto del desconocimiento la ignorancia Jorge pero déjame hablar con Miguel no hay riesgo déjame hablar no hay riesgo de perder con Miguel Vargas ese discurso está manito ya una pregunta basada en la ignorancia mía el desconocimiento humilde verdad que eso es humilde debo destacar lo que desconozco humilde y tú hablas del 4% cuando se aprobó esa ley en qué periodo se aprobó esa ley qué partido estaba en el gobierno en el 96 y 97 qué partido gobernaba el PND perdón 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 déjame terminar la pregunta verdad no te acelere qué partido gobernaba el del 2000 al 2004 no yo te voy a contestar pero espérate repóndeme la pregunta a mi mamá respuesta 96 2000 esa ley se generó en el gobierno de Leonel Fernández y qué partido estaba en el 2000 2004 y al otro día ya estaba negándole el 4% qué partido pecuente qué partido pero espérate por Dios y la llevó a 2.82 oye lo más alto el PRD gobernó en este país del 2000 al 2004 con una ley aprobada y no hizo nada no hizo nada tampoco aumentó oye mi oye mi no hizo nada el PRD fue promulgada en el gobierno de Leonel y nunca vimos a Miguel Vargas Maldonado 3 años hablándole a Hipólito Mejá hay que poner por la función el gobierno pueblo en el 96 y en el 97 fue promulgada la ley 3 años más permaneció del 96 al 2000 es aquí es aquí que el gobierno del PRD entonces se elevó de 1.8 a educación a 2.87 en el gobierno del PRD y no fue el gobierno del PRD es decir pero que que pasó que el gobierno del PRD no lo hizo debió darle el 4 pero le aumentó le aumentó el PRD y Leonel que fue el ideólogo de la ley es aquí que lo que hizo que disminuyó cada año disminuía en los 3 años y vino vino el gobierno del PRD y entonces toda la historia ha sido el gobierno que más le ha aportado a educación de manera pues que Miguel que está comprometido Miguel Vargas que será el próximo presidente de todos los dominicanos está comprometido con los maestros del país con los dominicanos está comprometido porque está claro Miguel que el país que no invierte el gobierno que no invierte en educación no tendrá éxito y su gestión mientras tú piensas mientras tú piensas que Miguel va a cumplir con la promesa del pueblo dominicano como va a cumplir con el 10% a los ayuntamientos a los alcaldes porque el gobierno municipal floja ese discurso es determinante para el desarrollo de los pueblos floja ese discurso y ese gobierno viola la ley viola la ley y no le da lo que establece la ley municipal a los gobiernos municipales el 10% este gobierno viola la ley de hidrocarburos si sube si sube sube y si baja 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 por el suelo el barril de petróleo pero este gobierno mentiroso este gobierno infame este gobierno que ha llevado agúntate 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 que tu va a decir buenas tardes adelante bueno si adelante oye que eh ustedes son entrevistadores o entrevistados las dos cosas mire pregúntale a la verdad que es no lo que pasa es que ellos ellos ah pero ven acá ellos no son entrevistadores ellos quieren hacer exposiciones defendiendo ellos quieren hacer el papel de un peledeísta pero un peledeísta como el que más y lo hacen públicamente y entonces el amigo que está observando escuchando y viendo dice pero debió ser pero ahí está representado leonés fernández o el colega diputado hidalgo pregúntale la pregunta la pregunta no te la hicieron a ti lo primero la pregunta no te la hicieron a ti la pregunta no la hicieron a nosotros yo voy a contestarle al distinguido caballero con todo el respeto que no dijo como se llama si que este programa el diseño del programa nos corresponde a nosotros y el formato que nosotros le damos nos corresponde a nosotros pero además Radamé ha venido aquí no a una entrevista él vino a hacer discurso inapropiado inapropiado porque lo que se entiende en una entrevista son preguntas y respuestas yo lo que vino es hacer discurso nosotros le aceptamos a Radamé sus cosas porque a Radamé hay que quererlo como es que soy tu defensor no lo sabes bueno usted hace el febrero te defendí mientras tú estabas en mañana pero que fue lo que dijeron de mi porque yo no tengo para que defenderse yo soy un hombre público yo soy un hombre público y tú y yo lo hemos visto tú y mío que eso fue lo que me dolió más tú y yo lo hemos visto en muchísimos sitios Plino de los Santos espérate Plino de los Santos el que fue el difamador después de unos compañeros de trabajo que tú tienes aquí ahí estoy yo de acuerdo con Radamé vámonos a comerciar gracias gracias en breve regresamos con Jorge Morel Libarino Concepción en Beridiano Vegano